Para empezar una obra a la acuarela, deberemos contar con los siguientes materiales. Acuarelas en pastillas o bien en tubos. Papel específico para acuarela. Un tablero para sujetar el papel. Cinta de pintor, pinceles de pelo suave de diferentes tamaños. Una paleta para mezclar los colores. Un recipiente con agua. Un trapo. Las acuarelas pueden conseguirse en forma de tubos con la pintura más líquida. O bien en forma de pastillas, donde la pintura está sólida y hay que diluirla aplicando el pincel humedecido en la superficie. Los pinceles que se emplean con la acuarela deben ser de pelo suave. Y preferiblemente natural. Aunque también podremos usar pinceles de pelo sintético. El pelo del pincel debe ser capaz de retener una gran cantidad de agua. El tablero debe estar inclinado para que así el agua vaya cayendo hacia abajo y no se encharque sobre el papel. Situamos el papel sobre un tablero y lo sujetamos con cinta de pintor. Para pintar, el primer paso será el de tensar el papel. Se tensa para evitar que se arrugue al mojarlo con la pintura. Una vez unido, lo mojaremos con un pincel de arriba hacia abajo y con movimientos horizontales. Deberemos esperar a que esté bien seco para poder utilizarlo. La siguiente vez que lo mojemos con las acuarelas, ya no se arrugará de nuevo. Con la acuarela, podemos pintar de diversas maneras según empleemos la pintura más o menos diluida en agua. Una manera de pintar es la llamada del húmedo sobre húmedo. Consiste en aplicar un color bastante diluido sobre otro color de base, estando el color de abajo todavía húmedo. Otra forma de usar la acuarela es la del seco sobre seco. Cargamos el pincel con color, pero con poca agua. Hacemos una mancha y sobre ella aplicamos otra mancha también con poca agua. El color se queda exactamente donde se aplicó y tiene un efecto como de raspado. También podemos pintar en húmedo sobre seco. La pintura de base se deja secar por completo antes de aplicar pinceladas muy aguadas encima. El color permanece donde ha sido aplicado y solo se funde si suavizamos los bordes con agua. A la inversa también podemos hacerlo, esta vez seco sobre húmedo. La base está aún húmeda cuando, con el pincel cargado de pintura y bastante seco, pintamos encima. De esta manera, los bordes se difuminan. Aparte del uso del agua, podemos conseguir diferentes efectos empleando otros materiales, como la cera blanca. Pintaremos con cera las partes del papel que queramos blancas. Mancharemos encima con la acuarela, que no penetrará donde esté la cera. La sal también ayuda a conseguir efectos sobre la acuarela. Si aplicamos sal sobre la acuarela húmeda, ésta absorberá el agua, quedando un aspecto jaspeado cuando la retiremos. Hay que esperar a que la mancha esté seca del todo para retirar la sal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!